Chuladas, Key de Lidl se renueva siendo ahora Key de Lanzamientos. Y Natura nos ha enviado a los embajadores Natura el Key de Lanzamientos de este ciclo que corresponde al ciclo 15, pero que nosotros podemos adquirir durante el ciclo 14. ¿Cuál es el objetivo de que nosotros lo adquiramos antes? Bueno, pues desde que tú puedas tener herramientas que van a ayudar a potencializar las ventas del siguiente ciclo. Tú tienes que ir dando a conocer lo que va a venir en el otro ciclo para que cuando inicie el ciclo tú ya sepas qué es lo que vas a vender. Y tú dirás, bueno, ¿y cómo le voy a hacer? Como líder, como zafiro o diamante, tú tienes acceso a poderlo pedir en tu pedido anterior. Esto quiere decir que aunque estamos viviendo ciclo 14, durante ciclo 14 ya puedes comprar tu Key de Lanzamientos para que puedas dar a conocer a tus consultores si eres líder y si eres zafiro o diamante, a todos y cada uno de tus clientes puedan experimentar y conocer qué es lo que va a venir en el siguiente ciclo. Que dicho de mano, nuestro ciclo 15 va a ser el megaciclo donde van a venir promociones que no van a querer perderse tus clientes. Es muy importante que tú puedas hacer tus momentos natura si eres líder para que tus consultores puedan conocer y así mismo transmitir a sus clientes qué es lo que va a venir durante el próximo ciclo y empiecen a prepotencializar sus ventas para que en el momento que inicia el ciclo puedan ingresar su pedido y que no se encuentren con que hubo agotados, ¿verdad? Por ejemplo, durante ciclo 15, que tenemos el megaciclo, va a venir el relanzamiento de cereza y avellana. Es muy importante que tú des a conocer rutinas como por ejemplo limpieza, hidratación y perfumación. Aquí nos estaría haciendo falta en la perfumación, por ejemplo, el desodorante, tal vez un exfoliante, pero ya tú, esa es la idea principal que tienes que compartir, seas líder a tus consultores o si eres una consultora zafiro o diamante, que tú puedas transmitirle a ellos ahora. Yo les comento siempre, un body splash te da la venta de toda una rutina porque vas a conocer con una tirita olfativa, conocen la fragancia, la disfrutan y ¿qué crees? Dicen, bueno, los jabones, la hidratación y vámonos por la perfumación y vendes toda una rutina. Tú vas a decir, ¿cómo lo voy a adquirir? Vas a entrar a tu aplicación, vas a abrir el menú donde viene mi ciclo, le vas a dar aquí donde dice mi ciclo, si te fijas, hasta tiene la imagen de un producto y entonces te vas a ir a donde dice aquí de lanzamiento, ciclo 15, venta en ciclo 14. Siempre vas a encontrar el ciclo anterior al que tú vas a comprar. Aquí de lanzamientos, ciclo 15, venta en el 14 y aquí vemos justamente lo que Natura me está enviando que viene en el megaciclo y son, aquí tenemos nuestro corrector, tenemos el primer facial, la bruma facial y vienen con un descuentazo. Fíjense nada más, los jabones de la rutina de todo día, nuestro hidratante corporal, el body splash, el lanzamiento de Essence Alud, que maravilla. Aquí está disponible para Zafiro, Diamante y CN2. Si tú vas a poder ver, FN, SNS e Inspiradora, qué es lo que pueden o qué cantidad. Aquí lo único que varía es la cantidad de producto que pueden comprar y obviamente Inspiradora es la que más puede adquirir en kits. Pero aquí lo importante es eso, que tú puedas potencializar tus ventas y que puedas, si eres líder, tener una buena productividad y una buena actividad durante tu ciclo. Haz tus momentos Natura si eres líder y da a conocer a tus consultores para que asimismo ellos sepan qué va a venir, qué van a tener, qué van a poder proponerle a sus clientes para que puedan tener más ganancias. Aquí de Líder se renueva siendo ahora aquí de lanzamientos, así que no olvides incluirlo cuando hagas tu pedido. ¡Gracias!